Es el primer gran torneo que hay en España y que poco a poco irá yendo más que hay que esperar, hay que ir con paciencia porque es el primer juego competido de Supercell y no van a empezar tan rápido como otras empresas que ya están metidas dentro de ese mundo y saben bien cómo funciona y saben bien cómo plantear el juego Pues bueno, ya acaba de comenzar la primera partida la tenemos aquí, chicos ¿Qué os parecen las primeras cartas? De momento vemos la princesa y el minero el minero que no es una novedad Malcaide lo utilizó durante toda la clase clasificatoria con lo cual, de momento, sin novedades y vamos a ver qué cartas nos van enseñando Yo creo que ha sido un inicio bastante estándar y bastante seguro por parte de los dos jugadores ninguno se ha querido arriesgar a sacar algo extraño Bueno, vemos, hay una carta interesante el Espíritu de Hielo El Espíritu de Hielo no es una carta muy común pero lo cierto es que por uno de Elixir es una de las cartas más baratas junto con los esqueletos y puede cambiar por completo el curso de un ataque y puede, al final, acabar marcando la diferencia ¿Cuál creéis vosotros que es el finicero o la carta definitiva que puede rematar en cada uno de los mazos de estos jugadores? Yo, seguramente, me inclinaría por el minero El minero, al final, es el que es una carta es la única carta tropa que se puede soltar en cualquier parte del terreno de juego y la que te puede sorprender y a la larga, pues la que puede marcar la diferencia entre el ganador y el perdedor Efectivamente, es una carta muy versátil puede servir tanto de defensa, tanto como de ataque y más acompañados con cartas como ese mini P.E.K.K.A. que tiene mucha potencia al suelo que puede tirarte una torre prácticamente de 3 o 4 golpes así que, vamos a ver, los mazos por ahora muy estándar ¿no? Ese veneno, ese horno que cada vez se ve más yo creo que poca sorpresa El horno se ve bastante con el minero va generando espíritus de fuego que es una carta que se inmola, que explota y que hace daño de salpicadura, de área a todas las tropas que hay alrededor lo bueno es que Serratowski lo está frenando bastante bien con el veneno y está, digamos, impidiendo hacer su juego a Malcaide Bueno, pues vemos que a Malcaide le queda todavía un interrogante ¿se está guardando una carta bajo la manga, chicos? Sí, una carta que veremos a ver qué es porque teniendo minero dentro del mazo cualquier carta agresiva que haya puede sorprender en un momento dado todavía no la ha enseñado así que veremos a ver qué se está reservando 40 segundos quedan y a partir de ahí iremos al tiempo extra donde ya sabéis que todo se vuelve loco así que vamos a ver vemos ahí ese minero que está dando a la torre izquierda apretando 30 segundos ahí vemos cómo están atacando las tropas están intentando abrir mano paso, ahí va el mini P.E.K.K.A salta de momento no vemos quizás la única ventaja que tiene a Malcaide es que poco a poco está tocando la torre de su rival de Serratowski la torre del lado derecho rojo, vemos los venenos cómo están sirviendo a modo ofensivo para ir abriendo paso la mosquetera quitándose ese cañón y por supuesto el horno la verdad es que está sirviendo muy bien a modo ofensivo-defensivo efectivamente y además la combinación del espíritu de hielo con el mini P.E.K.K.A y con el veneno le está dando a Malcaide una cierta ventaja que ya sabemos que es el veneno la carta que se guardaba y que la ha utilizado en un ataque bastante bueno mucho cuidado porque a partir de aquí el primero que derribe una torre se va a llevar esta primera partida de primera semifinal del Samsung Galaxy S7 Callao Arena ojito que está viendo toda la lucha ahí en el medio ese cañón intentando hacer bastante daño ojo cuidado ese minero que está muy bien tirado ese mini P.E.K.A 400 puntos de vida que le queda a esa torre Malcaide vemos cómo va a imponer todos sus esfuerzos ahí muy importante y sobre todo ese veneno que lo sigue echando todo el rato y destacar chicos muy importante el uso de ese minero a modo defensivo para tarjetear la princesa si la princesa es verdad que es una carta muy peligrosa si la dejas sola puede matarte esos espíritus de fuego que te vienen del horno puede defender muy bien pero es que Malcaide lo está parando muy bien esos guardias para parar al mini P.E.K.K.A el minero que no le ha hecho mucho daño tiene la torre del rival solo a 200 de vida lo tiene muy muy de cara ese minero puede ser muy peligroso puede ser ya la partida sí, sí, puede ser la partida porque seguramente ya va a hacer el daño necesario y con el veneno bien jugado primera partida a favor de Malcaide que pone 1-0 en estas series ¿cómo definís el mazo de ambos jugadores? ¿creéis que hay alguna carta que os haya sorprendido? a mí me ha sorprendido el espíritu de hielo creo que ha podido marcar la diferencia es una carta muy barata permitía que Malcaide tuviera una rotación de mazo muy alta y luego sorprendiendo en la parte final con el doble del elixir sorprendiendo con el veneno que no lo habían sacado